Es miércoles, por supuesto, de Mesa de los Representantes de los Candidatos. Por supuesto, le agradezco mucho a Gaby Cuevas que esté con nosotros, por Claudia Sheinbaum, te agradezco mucho. Gracias, Juan Zavala, por supuesto, por Maynes, gracias, Juan. Y a Miquel Robén Moreira, por Xochitl Galvez. Muchas gracias, por la invitación. Yo no voy a decir mi opinión del debate, ya se la sé fuera del aire, pero ¿qué les pareció? ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo sintieron a sus candidatos, Gaby? Yo sentía a Claudia abierta, muy clara, muy segura, con ideas muy organizadas, muy preparada. Ella es una mujer que siempre se ha preparado, siempre ha apostado por la educación, por estar lista para cualquier reto. A mí en lo personal me hubiera gustado un formato distinto, que permita a las candidatas y candidatos explicar los qué y los cómo. Entiendo también que ahora, pues entre redes sociales y demás, la gente demanda más dinamismo. Si no, pues no ponemos tanta atención tal vez. Pero esos tiempos tan cortos, por un lado sí pueden dar el dinamismo, pero no la profundidad, no el contenido que podría informar de una mejor manera a la ciudadanía. De eso se tratan los debates, de ver cómo le damos a la ciudadanía toda la información que tal vez no pudimos dar durante estas largas pre-campañas que no permitían ni dar propuestas ni llamadas al voto. Claro. Entonces, yo me imaginaría que ese fue el espíritu. A mí me gustaría tener espacios con más profundidad. Ahora, me parece que el INE, no sé si está siendo inamovible. Yo platiqué con Xochitl, platiqué con Claudia, platiqué con Marco Cortés, con Dante Delgado, con Mario Delgado también, y todo el mundo se quejó, Rubén, y no, que está bien, y así vamos a seguir. Yo creo que además el primer cliente de los debates somos los ciudadanos, ¿no? Yo creo que la verdad sí hubo una incomodidad entre todos. Sí, creo que el INE debe reflexionar y tomar en consideración todo lo que se ha dicho y tal vez hacer algunos ajustes. El diseño no permite que haya una expresión total de las ideas de las y los candidatos. Y un debate siempre va a tener mucho más audiencia enfrente que cualquier mitin. Alguien decía un punto de rating es mucho más que un zócalo lleno. Por lo tanto, este ejercicio democrático debería aprovecharse mejor. Como en todas las cosas, pues a veces pasan situaciones imprevistas. Ese reloj que se traba y que causa ahí confusión. Las interrupciones que se hacen a los candidatos que detienen los discursos. Las preguntas que al hacerse siempre tendrán un grado de subjetividad. El que las hace, el que las escoge, el que las señala. Todo esto parece ser que no fue lo mejor el debate porque la gente quedó inconforme. El público, los presidentes de los partidos, los candidatos, las candidatas y el candidato quedaron inconformes. Y bueno, pues yo espero que para el siguiente se mejore la situación y tengamos más rating y las personas puedan apreciar la oferta política de cada uno de ellos. Fíjate, dice una cosa bien interesante, Rubén, Juan. Siete millones de personas, lo vieron aquí, estábamos escuchando aquí que hace un momento el de Carter contra Reagan, 80 millones de personas. ¿Es falta de interés de la ciudadanía? ¿Es culpa del formato? ¿Es culpa de las candidatas y el candidato? Yo creo que ciertamente el formato tuvo que ver. A mí me tocó ser el representante de Jorge Álvarez Maínez en la mesa, en la comisión temporal de debate del INE. Sí, y ciertamente sí hubo una inflexibilidad del INE para el tema de la rigidez del formato. Ellos alegan que ya fue aprobado por el Consejo General del INE. Que ustedes lo aprobaron, dicen. Nosotros no lo aprobamos. Esos, digamos, las esqueletas, como le llaman, de cómo van los tiempos del debate, ellos lo aprobaron en el Consejo General y nos dijeron, esto es absolutamente inamovible. Incluso hicimos sugerencias en esa mesa y dijeron que tenía que pasar por el Consejo General del INE. Y en ese sentido, pues sí creemos que debería hacerse esta reflexión a fondo del INE de... Yo creo que no pasa absolutamente nada si vuelven a sesionar. Es decir, tenemos una nueva reflexión a partir de lo que sucedió el domingo, las expresiones de la ciudadanía. Y nosotros vamos a estar listos en cualquier formato, en cualquier momento. Jorge Álvarez Maínez fue el único candidato que impugnó el acuerdo inicial del INE que decía que solamente serían tres debates. Y propuso que fuera un debate semanal, que fueran distintas partes del país. Incluso pueden ser formatos más cortos en la totalidad del tiempo, quizás una hora cincuenta es mucho, pero que sean mucho más ágiles, mucho más dinámicos los tiempos. Ahora, yo creo que es una pregunta idiota, ¿no? Pero les voy a preguntar a cada uno quién ganó. Ya sé qué es lo que me van a contestar, pero ¿por qué? Sin duda ganó Claudia. Eso lo tenemos claro, lo han visto las principales casas encuestadoras de nuestro país, lo han reflejado así en los resultados. Primero, porque Claudia sí se preparó. Claudia tiene, insisto, la preparación académica, la primera mujer en la historia que fue aceptada en el doctorado en Ingeniería Energética en Berkeley. Tiene también la preparación y la experiencia de quien ha gobernado. Ella ha gobernado desde algo tan local como Tlalpan, la Ciudad de México, una de las metrópolis más grandes del planeta. Y sin duda también la experiencia desde hace algunos años de haber sido secretaria del Medio Ambiente. Tiene esa combinación, tanto teórica como práctica, como la experiencia y los buenos resultados. Entonces, llegar a un debate, pues no es algo nuevo. Segundo, Claudia tiene la claridad conceptual que no tuvo Sochi. A Sochi se le hicieron bolas las actas de nacimiento con las actas de defunción. Se le hizo bolas hasta cómo colocar la bandera. De pronto decía que había que preguntarle a los muertos. La seguridad de una persona también cuenta mucho para llegar a un debate en términos de preparación en la vida, pero también la preparación para ese debate. Las propuestas de Claudia, ella las ha revisado personalmente. Se ha calculado cuánto costaría cada una de ellas. Entonces, Paco, cuando uno llega con esa certeza de la tarea bien hecha, de la responsabilidad que implica un debate y también dirigirse a millones de mexicanos y mexicanas, entonces es cuando se ven los resultados en el debate. Ahí yo nada más abonaría a las respuestas anteriores. Entonces, decías algo muy interesante, Paco. Sí, el recipiente de toda esta información es la ciudadanía. Y me parece, ahí igual, Juan, ustedes pueden también empujarlo, pero si estos ejercicios de verdad están dedicados en que va a la ciudadanía, como originalmente se planteó en términos de decir, vamos a recoger las preguntas en las redes sociales, para el siguiente debate vamos a hacerlo a través de videos, que se busquen ejercicios, que se incluya a la gente desde sus más sinceras preocupaciones. Es decir, las redes sociales, por más benditas que sean, no incluyen a todas o todos los mexicanos. Lo mismo sucede con lo que se pueda obtener de un video, que se busque a través del INE cómo llevar la voz de la gente, sus preguntas, sus inquietudes a estas mesas de debate. Rubén, ¿se hizo bola Xochitl? Y ahorita vamos con lo que está diciendo, más es de participación de la gente. Yo creo que respondió muy bien, creo que triunfó en el debate, y te voy a decir, tres razones. La primera, fue interrumpida por quienes hacían ahí la organización del debate en cuatro ocasiones, mientras los otros candidatos no. A ella se le hicieron siete preguntas, mientras a la candidata oficial cuatro y a Jorge Álvarez Maínez dos. Es decir, se le interrumpió en su diálogo, en su construcción de su narrativa. Ahora, una cosa es ser un histrión, y otra cosa es decir la verdad, que es muy distinto. Hizo varias preguntas Xochitl que no le contestó la señora Sheinbaum. ¿Qué pasó con el refsame? ¿Qué pasa con ese funcionario que trabaja en una empresa, luego trabaja en el gobierno, y luego se regresa a la empresa? ¿Qué pasó con los Panama Papers? Realmente, el triunfo fue de Xochitl. Ahora, ¿qué vimos en la señora Sheinbaum? Pues, un histrión, una cara rígida, muy, muy preocupada, cruzaba los brazos en actitud de defensa, se molestaba incluso cuando se señalaban las cosas. Y por el otro lado, pues vemos la intromisión siempre del señor presidente de la República desde la mañanera, desde que dice que no le gusta el formato, hasta que interviene para, violando la neutralidad, tratar de sacar un provecho en favor de la candidata oficial. ¿Por qué es la candidata oficial? Ella no es autónoma, ella no tiene capacidad autocrítica, ella no puede decir, oiga, mi partido está bien o está mal. Ella ni siquiera puede salirse de esas 20 iniciativas que mandó el señor presidente de la República para decirle, hey, este es tu diario político. Y en la eventualidad de que llegan, es que yo creo que es muy difícil, aquí tienes la revocación del mandato para retirarte, porque tienes que seguir este script. Y así el presidente vuelve a violar la neutralidad. ¿O sea, le tiene miedo al presidente Claudia Sheinbaum? Es su candidata, es la candidata oficial. Y amigos míos me han dicho, no puede decir nada que no se ha checado desde Palacio Nacional, donde está la casa de campaña. Pero oiga, además, yo no lo digo. Eso es evidente, es muy, muy evidente. Le cercaron en el Senado, le cercaron en la Cámara de Diputados. Está totalmente acotada. Por eso también su figura rígida, por eso salir a la defensiva en todo, por eso ni un gesto. Ese es el problema que tiene ella. Maynes no tenía nada que perder. ¿Tú cómo lo viste? Yo creo que Maynes se llevó al debate. Yo efectivamente creo que el debate no se trata solamente de una preparación de unos días, se trata de una trayectoria de vida que se pone ahí en tela de juicio. Y en ese sentido creo que Jorge no solamente se vio como el más preparado, el más solvente, sino que contrastó con las dos candidatas su visión de país, contrastó su historia de vida. Creo que ahí hubo muchas acusaciones de corrupción que ambas no contestaron. Maynes hizo 10 cuestionamientos muy concretos de ambas candidatas y de sus historiales de corrupción a las que ambas se negaron a responder de manera concreta. Y por otra parte dijo, pues no solamente se trata de venir a proponer. Creo que un debate efectivamente son propuestas, es cómo se van a hacer, cómo se van a llevar a cabo. Pero por otra parte es qué ha hecho uno en su vida para respaldar esas propuestas. Y por ejemplo mostró que en el caso de la educación, pues Orchel Galvez ha presentado cero iniciativas en cinco años y medio que llevaba como senadora. En el caso de la educación pública mostró que este es el gobierno que menos ha invertido por cada estudiante de educación pública. Y en el caso de la salud, que Claudia Sheinbaum estaba hablando de que prácticamente ya estamos en Dinamarca, pues que por ejemplo en la Ciudad de México que ya gobernó hoy hay 800 mil personas que hace seis años sí tenían servicios de salud y hoy no. Entonces en ese sentido a mí me parece que por mucho Jorge en su presentación ante la nación fue el que se llevó el debate. Gaby, ya te vi escribiendo, eso ya me dio miedo, pero a ver, varias cosas. Repsamen, Panama Papers, ¿le tiene miedo al presidente Claudia? Claro que no. Esa es una expresión que busca denostar a la candidata mejor preparada. A Claudia han buscado descalificarla de muchas razones, pero hoy por hoy es la candidata por mucho mejor preparada. Es una mujer que estudió física, que tiene una maestría, que tiene un doctorado en Berkeley, una mujer que ha sido reconocida no solo en México, sino en el extranjero. Fue parte del panel en términos de cambio climático que reconoció la ONU y que fue nominado al premio Nobel. Es decir, es una trayectoria que ninguno de los otros candidatos pudiera siquiera competir. En segundo lugar está la experiencia. La única persona en ese debate que tenía experiencia en términos de gobierno, de llevar las ideas a la práctica, de convertir la ciencia en soluciones para la gente, es Claudia Sheinbaum. Pero yo entiendo que luego les cuesta trabajo aceptar que tenemos un presidente extremadamente popular, muy querido por la gente, y que además no tiene que esconderse. Yo sí me acuerdo de un Enrique Peña que no daba una rueda de prensa ni por equivocación. ¿Tu cuate? Yo no me llevo mal con nadie, Rubén, pero yo no tengo la comunicación que tienen ustedes con sus presidentes, con Salinas, con Peña. Pero tu cuate íbamos a fiestas juntos. De Peña, fíjate que nunca me invitaron. Sí, fui a tu boda, pero no vi a ninguna de las... Estábamos todos muy contentos. Pero yo no me acuerdo haber ido a ninguna fiesta con Peña, pero muchas gracias. La verdad ni me acuerdo, pero muchas gracias. Y Beatriz Paredes y Murillo y todos estábamos ahí, hombre. Bueno, hay gente muy divertida. Beatriz sí puede decir que es una mujer muy divertida. Tal vez se avisa al momento de que rescaten a Beatriz Paredes, porque eso de haber elegido a Xochitl frente a Beatriz claramente fue una muy mala decisión por parte del Frente. Escogieron a una persona fantasiosa, escogieron a una persona poco preparada, alguien que realmente se veía muy incómoda a Xochitl en el debate. Mira, igual tú no conoces estos datos, Rubén, pero yo sí porque vivo en Miguel Hidalgo, goberné Miguel Hidalgo. Mira, en 2015 Xochitl prometió... Bueno, entonces, hay que recordar que tú sabrás, Xochitl en 2015, en mayo de 2015, prometió que iba a construir un faro del SABE en la colonia Nextitla. Y ahí también se ve su poco interés por la educación, porque nunca cumplió. Xochitl también prometió, hablando de salud en este debate, ella prometió ser una clínica de salud de segundo nivel, que tampoco llegó a Miguel Hidalgo. Nos queda poco tiempo, Rubén. Rápido, déjenme les cuento. Sí es la candidata oficial, Claudia, no se puede salir del script. Le prepararon todo el proceso para que ella fuera la candidata y bueno, pues está bien. Ahí no hay democracia con ellos. Tercero, segunda cosa, perdón, te voy a decir tres de ellas. México tiene un grave problema de seguridad y ese está reflejado aquí en la Ciudad de México y se esconde falseando cifras. Y está demostrado que se falsea el número de homicidios, el número de homicidios y las personas desaparecidas. Segunda de estas tres, el sistema de salud está por los suelos y no hay una pequeña autocrítica de la candidata oficial. Claro, pero la quitan si hace una autocrítica. Tuvimos 800 mil personas muertas el año del COVID y oficialmente se registra menos de la mitad. Y hay un grupo independiente de científicos, de adeveras, checando este tema. Tercera, la inflación está galopante, galopante. Por eso cada vez llegan más remesas, porque quienes están acá necesitan más dinero de Estados Unidos. No por un éxito ni por una fortaleza, no, no. Es por la inflación galopante. Y ahí mismo te agrego, se está mintiendo, se está construyendo una campaña perversa, obviamente desde Palacio Nacional, a partir de una mentira, que los programas sociales van a desaparecer si triunfa la oposición. Eso es falso, porque están en la Constitución. Porque están en la Constitución. Están en la Constitución y nosotros no votamos. Y el perverso de Mario Delgado, que está construyendo, Mario Delgado, que está construyendo esa perversidad junto con el presidente, ya ensució la elección. No tenemos elecciones limpias, tenemos elecciones donde se violó la neutralidad. Imagínate, 52 veces ha sido sancionado el señor presidente de la República por entrometerse en los procesos electorales. Finalmente... No se cayó, ¿eh? Finalmente... Cállate, chachalaca. Finalmente, Juan, no nos invitaron a la boda, pero tú estabas muy chico, pero que nos inviten al aniversario. Sí, estoy. Por lo menos al aniversario. Que nos invita al aniversario, Rubén. Finalmente. Yo creo, como te decía, Paco, que fue la presentación de Jorge Álvarez Maínez frente al país, por una razón, porque estas dos candidatas llevan ya, en un caso, años y en otro caso, meses haciendo campaña ilegal, simulando gastos de campaña, pagando campañas costosísimas que hemos visto. En el caso de Jorge Álvarez Maínez empezó hasta cuando lo marcaba la ley, que era el primero de marzo. En ese sentido, creo que en el debate fue su presentación ante el país y yo creo que la gente vio que la juventud no es significado de inexperiencia, que al contrario, en su caso, hay un historial de vida que en todos los temas que se vieron, educación, salud, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, pues se vio en todos los temas que tenía un alto grado de preparación. Habló de temas que las candidatas ni siquiera tocaron como el Sistema Nacional de Cuidados, la carga de desproporcionadas sobre las mujeres. Habló de la jornada laboral digna y le dijo, por ejemplo, a la candidata Claudia Sheinbaum, bueno, pues si está tan a favor de esa iniciativa, pues estamos listos ya para probarla. Que le diga a su bancada que se vote. Habló de salud mental. Me parece que fue el candidato que habló de todos los temas que requiere este país, que le urgen a este país y en ese sentido, creo que por mucho fue el que se llevó el debate. Juan, muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Se pone bueno, cuando se pone bueno nos tenemos que ir. Después platicamos de fiestas donde van todos. Pero que nos inviten ahora, sí, Juan, porque te digo así, mira, tristes. Gracias. Todos van.